¿Qué es la mejor semana para enfrentarnos a Boca? Va a ser la misma, o sea, no tiene por qué cambiar nosotros. O sea, el problema lo deben tener ellos, o sea, vienen de cesar a un técnico, o sea que me parece que, bueno, son problemas de ellos, ¿no? Nosotros ya tenemos demasiado con lo nuestro, pensar en el futuro inmediato nuestro, que es intentar recuperarnos bien esta semana para poder llegar de la mejor manera el domingo y jugar un buen partido, porque necesitamos esos tres puntos para seguir con expectativas en el campeonato. Sí, Marcelo, acá estamos en vivo para Despied en 107.9. Hablando de los vaivenes, de lo que pasa con los viajes y todo, te quiero preguntar cómo está Pisculichi y cómo están D'Alessandro y Valanta, si es que pueden a lo mejor tener alguna esperanza de llegar a la escuela del domingo. Bueno, estamos sufriendo, lamentablemente las bajas de algunos futbolistas que lamentablemente nos quitan continuidad, eran jugadores que necesitaban agarrar ritmo de partido porque venían, sobre todo Piscu venía de una buena actuación en Venezuela y el partido de hoy era para él importante y sin embargo no jugó 18 minutos o 20 minutos y salió por una molestia que era una molestia muscular, ¿no? Que esperemos no sea de mucha gravedad, pero bueno, lo va a parar por lo menos algunos días. Y con respecto a la evolución de D'Alessandro y Valanta, siguen evolucionando bien los dos. Veremos esta semana cómo se va dando también la recuperación en cuanto a cómo vayan asimilando la intensidad del trabajo porque no podemos arriesgar, porque la verdad que no vale la pena llegar con lo justo y sufrir, o sea que de acuerdo a cómo lo vayamos viendo en la evolución y más en un partido de tanta carga emocional que tiene jugar un River Boca, o sea que no vamos a cometer errores. Si vemos la evolución que están teniendo es buena. Esperemos que sea mejor y que los tengamos disponibles pero al 100%, no al 50%. ¡Gracias!